Miel San Marcos celebra el cumpleaños de San María Morales y Luis Morales su esposo le dedica las siguientes palabras el sol y el mar tienen una historia similar a la nuestra cada tarde se encuentran y se besan pacientemente el mar espera la hora y el momento exacto para abrazarlo y esconderlo en la profundidad de su horizonte allí donde dos mundos diferentes el cielo y el océano se hacen uno es un amor eterno es un amor que no se puede ocultar y aunque la noche los quiera separar ambos mantienen la esperanza de que el amanecer vendrá y les brindará otra oportunidad de volverse a encontrar porque son el uno para el otro así lo ordenó Dios te amo San María Morales gracias por hacer de este cumpleaños mi mejor atardecer mientras que su hermana Zaira Morales le dedica las siguientes palabras happy birthday San María Morales a mi mejor hermana amiga que amo con todo mi corazón sé que Dios tenía un plan juntas para siempre gracias por ser esa parte alegre loca sin filtros le pido a Dios que este año te regale mucha más salud mucho más gozo más paz más fuerza que las oraciones de tu corazón Dios las cumpla cada una según su propósito orgullosa de ser tu hermana feliz cumpleaños te amo mucho amorcito te amo feliz cumpleaños mira qué bendición celebrar juntos y bueno lo bueno es que estamos celebrando solitos solitos aquí los dos miras ahí y ya no un año feliz feliz happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you y adiós y y y Gracias por ver el video.